Trabajar con Bambán era terminar haciendo lo que él quería, en una palabra era así. Nos juntamos a ensayar, Bambán, Abraham Vázquez Martínez, el dominicano, y yo. Hacíamos, armábamos una base de un tema que la armaba él. Bueno, quedaba todo bien armadito, todo bien ajustado. Y bueno, cuando llegaba el día del espectáculo, del baile o de alguna televisión, algo que tenemos que hacer, él no hacía lo que habíamos practicado. Él empezaba a meterle mano, lo que él quería, ¿viste? Arriba, montones de firuletes hacía. Medio que nos había engañado a nosotros, nos engañaba que hagamos una base tranquila para que él pueda dibujar. Terminaba haciendo lo que él quería, pero bien, ¿no? Pero muy bien. Era un muy, pero muy buen músico. Bambán trajo un cambio, hizo un cambio muy grande en el cuarteto. En poquito tiempo que él entró al cuarteto, que entró a la mona, se notó bastante. Junto con Abraham Vázquez, formamos un equipo de percusión muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad que era una aplanadora cuando sonaba en los bailes. Y muchas orquestas, colegas, adoptaron esa modalidad de percusión que se formó ahí en la mona. Me siento orgulloso de haber formado parte de ese equipo que quedará en la historia. Me siento orgulloso de haber formado parte de ese equipo que quedará en la mona. Una vez en una nota que me hicieron, dije que era un tipo complicado. Tenía sus mañas, tenía sus mañas, él teníamos ensayos a las 5 de la tarde. Él no llegaba nunca a horario, llegaba 6, 6 y media. Cuando él llegaba, ya habíamos ensayado casi todo, así que se sentaba y tocaba así un poquito. Y estaba, no llegaba una hora, o ponele una hora y ya se iba. Va, eh, van, van, si todavía no termino el ensayo. No, no, pero ahora es un tema moderno, yo no toco yo el tema moderno. Pero después puede venir otro tema, vos no sabes lo que viene. No, 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 Jiménez ya me dijo que va a esos dos temas y yo me voy. Chao, chao, chico, chao, chico, me voy. Es moderno, me voy. Y así que nos quedábamos nosotros con la vena, sí, con un bronca, un bárbaro. Así era él. Era un loco. Era un loco de la guerra. Cuando él ya no, ya no estuvo, que teníamos ensayo, nos acordamos de todo eso y decíamos, bueno, es moderno, me voy, chao, chicos. Y hacíamos burlas. Bambam fabricaba instrumentos, estaba haciendo unas maracas de cuero y yo me había comprado un torno y me hacía los palos míos, las baquetas mías para tocar, las fabricaba yo y me pidió también que le hiciera los mangos de las maracas. Así que se los hice, mirá, acá. Estos son los que le hice varios, ¿no? Le hice un. Y estos son los que yo hacía. Me quedaron estos a mí. Él me regaló este güiro que lo fabricó él. También me regaló un llavero que se lo había regalado Alex Acuña, un percusionista, un peruano, muy grosso. Y me lo regaló a mí y me dice, toma, te lo regalo para que me recuerdes. No, 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 no. Gracias por ver el video.